Primero que nada, la bienvenida y que si es con este tipo de regalos ya le dejamos extendido a nuevas visitas. El agradecimiento y explicarle un poco o historiar el sentimiento que tenemos, debe suceder en todo el interior del país, pero en esta localidad podemos dar crédito de ello, el sentimiento que se le genera a la población con el hospital del pueblo. Para nosotros sigue siendo el hospital del pueblo y es particularmente porque tenemos un sentimiento muy especial. Usuarios, médicos, funcionarios, pero sobre todo la población. Incluso perdura en aquella población que por distintos motivos ya no es usuaria, pero sigue ligado a ese sentimiento de pertenencia con el hospital. El agradecimiento por lo de las ambulancias, hay algunas cuestiones más que habíamos planteado, pero también ofrecer la posibilidad del apoyo que puede volver a darse desde la población. Y digo volver a darse porque en distintas circunstancias de la historia de este hospital, la población ha respondido favorablemente. Ahora veo al doctor Atilio, uno de los tantos directores que estuvo en nuestro hospital y sabemos que en la época que él estuvo también hubo un importante apoyo de la población. Simplemente es organizarnos, pegar el grito y sabemos que la gente está para seguir generándole las mejoras que se necesiten. Así que bueno, la bienvenida, el agradecimiento en nombre de la comunidad, en nombre del Consejo Municipal por este aporte. Muchas gracias.